Inicialmente lo que hemos hecho es una presentación para empresarios a las 2 de la tarde, pero por supuesto todos nuestros oyentes están invitados. A partir de las 4 de la tarde pueden venir sin ningún tipo de problema y además estaremos muy agradecidos de que vengan. Les invitaremos a un refresco, a algo de comer, un pequeño cóctel, donde puedan no solamente disfrutar del nuevo coche, sino también de la compañía. Si este viernes quieren, a partir de las 4 de la tarde, pues ya se me acercan a las instalaciones que voy a recordar, que están en la calle Madroño número 4, en el polígono industrial La Mina, que son Ferci Auto, concesionario oficial de Opel en la zona norte de Madrid. Así que este viernes tienen una cita con un evento magnífico, de eso sé que vamos a poder pasar un buen rato y además descubrir este coche, el Grandland X, que merece la pena ser descubierto. Y también, bueno, pues seguro que no solamente van a hablar del coche, no se preocupen por financiaciones, por las soluciones para empresas, todo eso nos lo van a explicar. Que tal vez tanto en venir la próxima vez, que se te hacen los coches X y todo, fíjate. Te crecen los coches X. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias, Sonia. Hasta pronto. Hasta pronto. Estás fijado, es estupendo, dicen que hay que ir, hay que ir ya. Ven a Opel Ferci Auto, descubre el nuevo concesionario Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, y consigue hasta 5.000 euros de ahorro en tu nuevo Opel. No esperes a que te lo cuenten y ven a conocernos en persona. Estamos en la calle Madroño 4, Colmenar Viejo, Madrid. De Madrid.